Vamos a saludar a Mariana Cisneros. Ella está en Miramar, provincia de Córdoba. ¿Cómo te va, Mariana? Bienvenida a Pura Vida Cada Día. Hola, buenos días. Bienvenidos a Miramar. Miramar. Contanos, contanos de Miramar. Estamos sorprendidos. Allí hay una laguna salada, una de las únicas lagunas saladas del mundo. Es la quinta laguna salada más grande del mundo, la primera de Sudamérica. Y es la primera maravilla natural de la provincia de Córdoba. O sea, Mariana, que no podemos dejar de ir a visitar esa laguna. ¿Y se puede, digamos, hay paseos lacustres, hay botecitos para poder navegarla? Hay actividades náuticas. Obviamente que es, al hacer la primera maravilla natural de la provincia de Córdoba, y Miramar ser la única población ribereña de la laguna mar chiquita, y es una de las localidades más concurridas a nivel turístico de la provincia de Córdoba. Contanos, Mariana, ¿qué fue lo que pasó en los años 70 con esta laguna? Bien. La laguna mar chiquita es una cuenca endorreica. Por lo tanto, es una cuenca cerrada que no tiene salida al mar y la alimenta a tres ríos. El río primero surgía, el río segundo sana y el río dulce. Y si no es por evaporación, el agua no se va y permanentemente entra agua de los tres ríos. Lo que hace que fluctúe el nivel del agua. Y Mariana, está tan cerca, ha sufrido sus consecuencias, pero somos como el ave fénix. Nosotros resurgimos de la ceniza. Es decir, en vez de resurgir de la ceniza, resurgimos del agua. Es un país empujante, es decir, siempre para adelante, siempre mejorando, una calidad humana impresionante, la gente de nuestra localidad. Es decir, la población es una localidad tranquila, pequeña, pero turística. Por lo tanto, al vivir básicamente del turismo, tenemos una costanera maravillosa. Hay un hotel, casino, spa, cuatro estrellas. No solamente, si bien el Fuerte de Miramar es el verano, por las actividades náuticas y el mar, nos visitan, todos los fines de semana tenemos ocupacionalidad. Es decir, la gente nos viene y nos visita de todos los lugares, no solamente de nuestro país, sino del mundo. ¿De dónde, de dónde, de dónde vienen especialmente a visitar Miramar, Mariana? De Alemania, Francia, de Italia, es decir, de España. Y decime, Mariana, vos sos guía de turismo. Además de visitar, por supuesto, la laguna, ¿qué otra excursión no nos podemos perder si vamos a Miramar? En Miramar existen tres museos. Los tres son distintos, pero todos tienen algo en común. Hay un museo que cuenta la historia de Miramar a través de imágenes y fotografías. Un museo de ciencias naturales que tiene salas de paleontología, arqueología, una sala exclusiva donde nos hacen escuchar el canto de las aves, ya que de las especies de aves que existen desde flamencos, nosotros tenemos tres aquí autóctonas. Y una que nidifica a orillas de cerca de nuestra localidad, que sería el aves, el flamenco rosado, es el aves característica de Miramar. Mariana, ¿vos naciste ahí en Miramar? ¿Vos naciste ahí en...? No. ¿Dónde naciste? De una localidad balnearia que sí o sí tienen que pasar por balnearia, pero yo hace más de 23 años que vivo en Miramar, así que yo soy más de Miramar que de otro lugar. Es mi lugar en el mundo. Este lugar en el mundo. Tenemos el Hotel Viena, el Museo del Gran Hotel Viena, que es un museo de sitio, que es uno de los museos también más importantes que tenemos aquí en la localidad, y ese sí que no se lo pueden perder. Bueno, cuando vayamos, Mariana, no nos vamos a perder ninguna de estas sugerencias que nos hiciste. Te agradecemos mucho esta comunicación y un beso muy grande a toda la gente de Miramar. Gracias por venir, los estamos esperando. Miramar nos espera todo el año, ¿sí? Tenemos actividades, diversas actividades para diferentes épocas del año. Y te voy a... Me encanta la página web, que es www.turismomiramar.com Y si no, la Hard Space, que es Municipalidad de Miramar, nos pueden contactar ahí y los estamos esperando. Dale, Mariana, allá en nuestra página de internet va a figurar todo lo que conversamos y todos los datos. Así que muchísimas gracias por esta comunicación. Un beso muy grande a la gente de Miramar. ¡Gracias! ¡Gracias!